¡Qué maravilla es esto, Dios mío! Bueno, parceros, aquí les traigo la GSX-S150 de Suzuki. Es un motor de 150 centímetros cúbicos, DOH, eso quiere decir que tiene doble árbol de levas. Cuenta con inyección electrónica, eso hace que el consumo del combustible sea mucho más eficiente. También contamos con refrigeración líquida, eso va a hacer que la vida útil del motor sea mucho mayor y que en viajes largos la moto no se nos force tanto y podamos hacer recorridos muchísimo más largos. Contamos con patada de encendido, en su parte trasera contamos con un freno de disco lobulado. No sé si lo están viendo, pero aquí dice, primero hacia abajo, neutro, 2, 3, 4, 5 y 6 marchas. Su caja de cambios tiene 6 velocidades, lo que hace también que el motor descanse mucho. Esta moto está pensada para viajes largos, también para la ciudad o para competencia. Por aquí está el contenedor del líquido refrigerante. Siento que puede servir también para trabajar. A veces uno piensa que las motos tienen que ser chiquitas y feas para trabajar, pero no. Esta moto también nos puede dar muy buen rendimiento. Algo que me gustó de esta moto es su seguridad. Cuenta con la tecnología o el sistema de antimartilleo. Eso es un plus que le da Suzuki a sus motos. Ya que aquí ustedes pueden ver que esto es como un segurito, como una llave. Si nosotros metemos esta llave aquí, se va a abrir ese seguro y aquí ya podemos ingresar la llave. Ustedes van a decir, no, pero es que eso cualquiera encuentra una llave de esta si abre la moto. No. Mi amigo cuando la compró le hicieron la prueba de que fuera con esta misma llave y abriera o intentara abrir otra moto y no pudo. Si no se tiene esta llave que abre este seguro, no se va a poder prender. Entonces vamos a evitar que nos abran el switch de la moto a la fuerza y no la roben. Eso es algo muy bueno en la seguridad de Suzuki que muchas motos deberían implementarlo. Aquí contamos con sus mandos, luces altas, luces bajas. Aquí cuenta con su gatillo para las luces direccionales. La moto en su parte delantera cuenta con luces halógenas en la parte trasera también, pero aquí mi amigo le cambió a luces LED. Esos cambios ya los puede hacer uno, pero pues sería bueno que viniera ya con la moto las luces LED. Allá yo no sé si alcanzan a ver el monoshock. Este es el amortiguador trasero monoshock. Aquí contamos con su pito. Ahí el pitico corta corriente, encendido electrónico. El encendido de esta moto es silencioso y ahorita cuando la prendamos ya la van a ver. Esta moto dice que pesa 131 kilos. Para ser una moto 150 es algo pesadita. Normal, vamos a ver qué tan alta es. Pues para mí que soy un enano, mide 1.66, está bien. Me imagino que para hombres más altos pues quedaría una moto pequeña y para las mujeres también es una moto bastante, bastante bajita. Está bien, por si hay mujeres que de pronto no controlan mucho el peso de la moto, está perfecta. No se siente pesada ni nada. Está maravillosa. También la posición, una posición naked, una posición de calle. Está bien, está bien. ¿Para qué les digo que no? Bueno, vamos a darle el tablerito. Algo que a mí me gusta mucho verle a las motos, no sé por qué. Contamos con un indicador de marchas. En este momento la tenemos en neutro. Este botón nos indica las revoluciones por minuto. O se prende y empieza a titilar cuando llegamos a las revoluciones que nosotros le configuremos para hacerle los cambios. Esta moto a su potencia máxima en 6.500 revoluciones se puede llevar a más teniendo en cuenta su refrigerante líquido, también sus seis marchas. Entonces es una moto a la que se le puede dar durito. Contamos aquí con nuestro odómetro, nuestro contador de revoluciones por minuto. Aquí nos indica la marcha, en este caso cero, que es el neutro. También nos indica la obra de aquí, el indicador de combustible. Y esta es la GCX S150. Es muy parecida a su hermana mayor, la GCX 750. Es una moto muy linda, es una moto muy bonita. Creo que para los que trabajamos en las motos sería maravilloso tener esta. Vamos a hacerle una prueba de ruta, a ver cómo se siente y allá sacamos nuestras conclusiones. Bueno, ya estamos encima de nuestra motico. Bueno, no esta, no la de nuestro amigo. Y vamos a prenderla, a ver. Encendido silencioso. Vamos a ver qué tal suena. Para hacer 150 está buenísima. Primera hacia abajo y las demás hacia arriba. Tiene una posición demasiado racing. Muy racing. Aquí en estas calles no le podemos dar tan duro, pero vamos allí a la avenida Boyacá. Que podemos pues acelerarla un poquito para sentir el poder. Este es el plus de esta moto. Esta moto la siento que nos va a dar mucho, mucha tranquilidad en viajes largos teniendo en cuenta su refrigerador. El radiador nos va a permitir que la moto se refrigere sin necesidad de parar. Entonces vamos a poder hacer viajes muchísimo más constantes y viajes muchísimo más largos. Entonces esto es maravilloso. También aplica para la ciudad o en la ciudad de Bogotá por lo menos hay mucho trancón. Y posiblemente en una de estas se prenda el refrigerante para que el motor baje su temperatura. Porque las altas temperaturas dañan los motores. Me deja muy sorprendido este tipo de motos. Que siendo 150 tienen tecnología bastante. He visto motos como, o marcas de motos como la TBS. Que a sus motos le están metiendo muchísima tecnología. Pero aquí yo creo que es apenas, es suficiente. Los amortiguadores de esta moto, maravillosos. Listo, llegamos a donde quiero probar. Vamos a ver que nos da esta moto. ¿Qué es esto? Aquí el tráfico nos impide pronto darle un poquito más. Aquí después del semáforo esto se prende. ¡Qué maravilla es esto, Dios mío! Los que saben, yo tengo una Yamaha YSZ 110. Y pues, de 110 centímetros cúbicos a 150, el cambio no debería ser mucho. Pues porque el tamaño del cilindro no cambia tanto. La había visto en algunos videos, pero quería probar la experiencia. Y ya que estoy probando la experiencia, también la están probando ustedes. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de moto! Podemos ir tranquilitos. Ustedes saben, a mí no me gusta ir rápido. Casi nunca. ¡Qué maravilla! Hay mucho vehículo, hay muchas salidas, hay muchos barrios. Entonces, siempre es mejor ser precavido. También estamos en una zona de 30 kilómetros. Incluso vamos 10 kilómetros por encima. Y ya que a mí me está gustando esta motico, sería maravilloso que ustedes me regalaran un like. También que me regalaran su opinión de la moto. ¿Qué le quitarían o qué le pondrían a esta moto? O si también de pronto les gustan las motos así. O si por el precio de esta moto ustedes se irían de pronto por un cilindraje más alto. Teniendo en cuenta que esta moto así como está, sin frenos ABS. Porque hay una versión ABS y hay una versión Racing. Hay una versión con el carenado mucho más grande. Esta moto la encontramos con un precio de 13 millones de pesos aproximadamente. Unos 14 millones de pesos con documentos, más o menos. Entonces, no sé si valdría la pena de pronto subirse de cilindrada. O si con esta cilindrada uno tiene... La verdad, mire eso. Tiene potencia. Mucha potencia. La verdad, bastante agradable al momento de conducirla. Teniendo en cuenta que casi la mayoría del tiempo yo me la paso encima de una moto. Y teniendo en cuenta también la experiencia que tengo en aplicaciones. Puedo decirles que esta moto nos podría servir bastante para trabajar. Teniendo en cuenta su sistema de full injection. Ya no es el carburador quien nos dice o quien indica cuánta gasolina pasa al motor. Si no es un sistema electrónico. Entonces eso hace que el fluido de combustible sea mucho más rendidor. Sea mucho más estable. Y eso para los que trabajamos en la moto es indispensable. El consumo de combustible. Suelta velocidad demasiado fácil. Ese doble árbol de levas que tiene esta moto es impresionante. Y no es ruidosa. Es una moto rápida que no es ruidosa. Y que nos va a ahorrar bastante, bastante combustible con su full injection. También recomendadísima para las personas que de pronto la usan solamente para su día a día. De pronto vivir de un punto a un punto B. Que de pronto los fines de semana no hacen nada. Trabajan en aplicaciones. Y que los domingos se van a rodar. Creanme que se van a comprar la moto. La moto de las motos. Le pregunté a mi amigo que aspectos negativos le veía a la moto. Y la verdad no se puede decirme porque encuentra que todo está bien. Lo único que si no le vi en tecnología son las luces porque de concesionario vienes con luces halógenas en las direccionales. Pero pues que son unas lucecitas ¿no? Eso hablando de rendimiento de motor ¿no? Porque estéticamente es una moto hermosa. Y pues uno que anda en moto siempre le gustaría o no sé. Ustedes que buscan cuando compran moto. Pero uno busca un conjunto de muchas cosas. Y entre ellas la estética de la moto es importantísima. Se siente genial el motor descansado. Aquí vamos en sexta velocidad. Tranquilos. 80 kilómetros por hora. Creanme que no le estoy dando duro a la moto y la moto se suelta solita. A esta moto le doy un 10 de 10. Sinceramente. Muchos de los que me conocen saben que a mi las motos no es que me gustaran mucho. Pero uno con el tiempo les va cogiendo cariño. Les va cogiendo aprecio. Les va cogiendo amor. Y realmente la viendo ruedas es muchísimo mejor. En pantalla les dejo mis redes sociales. También les dejo en pantalla el review de las dos motos anteriores. Por si quieren ir a verlos. Les mando un abrazo grandote. Que mi Dios me los bendiga. Y nos estaremos viendo en un próximo videito.